5 Son las 9 y 10 de la mañana Eury Cabral Gracias Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía Como siempre inicio con la Palabra de Dios Isaías 41.10 Así que no temas, porque yo estoy contigo, dijo nuestro Dios No te angusties, porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Siempre estar en las manos del Señor Miren, ayer estuve, como informé, estuve en el sepelio del coronel Manuel Ramón García Germán Un héroe nacional Un hombre que entregó su vida al servicio de la patria dominicana Que jugó un papel de primer orden en la revolución de 1965 Y me sentí muy bien por el reconocimiento que hicieron las Fuerzas Armadas Ahí vemos las imágenes Un batallón de las Fuerzas Armadas fue a darle el reconocimiento Que merecía don Manuel Ramón García Germán Que fue junto con el coronel Fernández Domínguez Hernando Ramírez y todo este grupo de militares patriotas Que después del golpe de estado contra el profesor Juan Bosch Decidieron organizar un movimiento interno para restaurar la constitucionalidad Y hacer que Bosch volviera nuevamente a ser presidente de la república Entonces ahí vino la situación de la guerra de abril Y luego la intervención militar norteamericana Él jugó un papel fundamental Un hombre sumamente íntegro, honesto Luego siguió siendo parte de la seguridad De profesor Juan Bosch incluso fue, ya siendo civil De los miembros fundadores del partido de la liberación dominicana Cuando Bosch fue del PRD y formó los comités de estudio Fue uno de los que estaba ahí Eso lo informó ayer Euclide Gutiérrez Félix Que dio las palabras de despedida del coronel Manuel García Germán Y ahí estuvo toda la familia, estuvo todas las personas que le estimaban Y evidentemente que hubo un gran sentimiento de que perdíamos a un patriota Perdíamos a un hombre de una gran calidad humana Ojalá que podamos nosotros hacerle el pueblo dominicano el gran reconocimiento Que merece Manuel Ramón García Germán Soldado de la patria, coronel de la revolución de abril Y un hombre de mucho valor para la república dominicana Miren, por otro lado, los sindicalistas se retiraron de las negociaciones que habían Para lo que tiene que ver con todo el aspecto sindical y del código de trabajo Y el argumento que dan, a mi me parece que es sumamente razonable Y que de alguna manera el gobierno tiene que tomarlo en consideración Porque evidentemente, ahí hace un tiempecito, un deseo Por una situación especial, de como cambian los tiempos en términos laborales De eliminar la cesantía La cesantía es una de las reivindicaciones históricas que tienen los trabajadores Cuando son despedidos Y se le calcula una determinada cantidad de dinero que debe dársele Por ese hecho de estar laborando Entonces, fruto de como ha variado el mercado laboral Los patronos, los empleadores Los responsables de empresas Están hace tiempo planteando que debe darse una reformulación Y en eso todo el mundo está de acuerdo Pero, al parecer, no sé por qué Realmente no tengo explicación Dicen los sindicalistas que el gobierno decidió reunirse solamente con el sector patronal Con los empresarios Tomar una serie de determinaciones Enviarlas al Congreso para la modificación del código laboral Y entonces, informársela a los trabajadores A los sindicalistas Y yo creo que esa forma de actuar Independientemente del argumento Esa forma no es correcta Si hay una discusión Si hay tres sectores discutiendo Sector patronal Sector laboral Y gobierno Se supone que No puede haber Tratativas De dos sectores nada más Porque entonces se vería Como que es una especie de encerrona Y creo que en ese aspecto Los sectores sindicalistas Tienen razón Y en el argumento Creo que también tienen parte de razón Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno y el sector patronal? Eliminar O sea, quieren crear un instituto Que se llama el Instituto Nacional de Riesgos Laborales Que es correcto Que se cree Pero entonces quieren transferir el artículo de la cesantía Hacia que lo aplique ese instituto Y entonces, a partir de ahora Lo que se haría es Que se calcularía No en base al tiempo que tiene el trabajador Y al último salario Como es la norma ahora mismo Sino que se calcularía en base al salario mínimo Es decir, que los trabajadores perderían Una gran cantidad de dinero En función de su trabajo Y yo creo que eso no es justo ¿Y quién va a pagar, Eury? Que eso no es justo Riesgos laborales y con todo lo que tiene que ver Con derechos de los trabajadores Si a un trabajador lo cancelan ahora Supongamos que se apruebe el instituto Y se apruebe pasarle del código ESO a ese instituto Entonces, un trabajador que se cancele ahora Y tiene 20 años trabajando Su cálculo de cesantía Y su cálculo laboral Va a ser en base al salario mínimo No al salario que él tenga ahora No al salario que él tenga Entonces, eso es un abuso Desde mi punto de vista Y los derechos que él ha adquirido A partir hasta hoy Entonces, ¿qué va a ser? Ahí es que ellos quieren que sea Porque estamos hablando de la cesantía Los derechos no se pierden Nosotros entonces lo pagan el contribuyente No, nosotros Porque hay varios que lo pagan la propia empresa Ellos lo que quieren quitarse es el de la cesantía Por parte tienen razón Porque debería haber una especie de Como hay en Estados Unidos Como repartir la carga No, hay un seguro Un seguro de desempleo Pero en el seguro de desempleo Hay un elemento Un ejemplo Yo tengo tres empleos Si me cancelan de uno Y tengo mi cesantía Ese un empleo me da mi cesantía, ¿verdad? Yo sigo en los otros dos Normal Ahora, si lo que se aplica es el seguro de desempleo Y tengo tres trabajos O tengo dos Cuando me desvinculan de uno No me vale el seguro de desempleo Porque yo sigo empleada Pero resulta Que mi ingreso se ha afectado de manera considerable Porque por algo yo tengo dos Es porque el ingreso de uno no me da Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no se está hablando todavía De seguro de desempleo Propiamente he hecho Si no el cálculo Pero no Yo digo En este planteamiento Los sectores laborales Tienen toda la razón Porque estamos hablando Del cálculo Específicamente de la cesantía Si yo gano 100 mil Me vas A calcular Que luego de que el presidente dijera Que se habían avanzado En estas negociaciones Ahora los trabajadores Digan No, porque Lo que dijo el presidente Fue que habían avanzado Y que lo iban a someter Lo que no se sabía Exacto No se sabía Cuál era el supuesto acuerdo Pero se supone Que si se había avanzado Era con la participación De los tres sectores Y él los mencionó Exacto Y los trabajadores Ahora dicen Están manejando Lo del fondo de pensiones Y lo de la cesantía A espaldas nuestras Dicen los trabajadores Dicen Según me dijo Varios de los dirigentes sindicales Que el gobierno Lo que hizo fue lo siguiente Dicen ellos Después lo escribieron aquí En este comunicado que hacen Que Fruto de que la cesantía Es uno de los temas Más sensibles Ellos se reunieron aparte Con el sector laboral Que ustedes plantean Y supuestamente Le buscaron la vuelta La vuelta cual era Bueno Se quita la cesantía Se calcula por el salario mínimo Y el instituto de riesgo laboral Va a garantizar Que a los trabajadores Todo el que sea cesante Le paguen su cesantía Pero no es la cesantía Que le están pagando Es la cuarta o quinta parte De la cesantía Pero entonces Para que surja ese instituto Ese instituto Se ha de mantener Con el aporte de los patronos Y el aporte de los empleados Obviamente Va a incrementarse entonces El porcentaje Que actualmente Ambas partes Tributan A la seguridad social Es un pago adicional Pregunto Bueno Independientemente De lo que podría ser El funcionamiento del instituto Que todavía no se ha definido bien En el aspecto de la cesantía Desde mi punto de vista Los trabajadores Tienen todas las razones Lo único que me gustaría Advertir En la época De la cuarta revolución industrial Que el debate es otro Yo tengo un amigo Que va a inaugurar En estos días Una planta El presidente va Aquí En Santiago Entonces Él tiene También Sus instalaciones En Estados Unidos Y la tecnología Que tiene en Estados Unidos No la tiene aquí Y él No la tiene aquí Sencillamente Por un asunto De conciencia Usted le pregunta Don fulano ¿Por qué Esa misma tecnología Con la que usted Produce cigarrillos Aquí En Estados Unidos No la tiene allá Pues no la tengo allá Por el compromiso Que yo tengo De generar empleo Con mi pueblo De generar empleo Si yo la llevo Para allá Me llevo más de 1500 empleos Ya cuando yo No esté Que mis hijos Hagan lo que quieran Ellos podrán llevar Esa tecnología Para allá Entonces el problema De esos 1500 trabajadores No es la sensatía Es que no van a tener empleo Es la relevancia De no ser necesarios Es que no van a ser necesarios Ese es el debate Es peor que la explotación Dice Ya va al Jalari Es el debate El problema es que se van La pena es que Por no tratar Este mira cuál es Es que para tener sensatía Tú tienes que tener empleo No pero ahí es lo que pasa Y la pena es que Para tener buenos empleos Hay que controlar la migración Hay que poner control El migratorio El tema de la sensatía Esos sectores están enfrentados Y no pueden tratar De manera conjunta Ese tema que tú planteas Pero el problema De cómo va a ser el empleo Después es otra discusión Miren lo que pasa Es que ahora No es actual No no Oye esto Aquí hay una encerrona En esto Miren por qué Porque siempre se habló De que derechos adquiridos No se le iban a quitar A los trabajadores Con esta forma Se le quitan derechos adquiridos Eso es independientemente De la otra discusión Yo digo Yo estoy de acuerdo Con el seguro de empleo En la otra discusión Derecho adquirido A nadie se lo puede quitar Es que el que no está trabajando Lo tiene derecho adquirido El trabajador actual No pierde ninguno De los derechos adquiridos Sí, no tiene No lo pierde Si yo gano 15 Y me quieren cancelar con 5 No, pero oye Déjame explicar No lo pueden Oye Julio Ahora La ley no es No puede firmar Oye Oye lo que Es lo que establecen Los trabajadores Yo estoy de acuerdo No es que le quitan La derecha a la sensatía Es que le bajan el monto Mira por qué Pero eso es para el futuro Pero perdón, no, oye Pero déjeme decir ¿Qué es lo que plantean ellos En este aspecto específico? Porque la otra discusión Viene después Pero en este yo Dice lo siguiente Al crear el instituto De riesgos laborales Todos los trabajadores Que hasta ahora han acumulado Pasan a ese instituto Todo lo que están trabajando No lo que se han ido Y lo nuevo que venga Todo eso tiene acumulado Su sensatía A partir de ahora ¿Qué dice la sensatía ahora? Que a mí me dan sensatía Con mi salario último Tiene que darse Exacto Entonces Lo que establece Perdón el instituto Es que Es que eso es inconstitucional Pero espérate Es que eso no se puede Bueno pero eso es lo que Están diciendo ellos Pero no pueden aplicar eso Búscate 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 La ley no es retrativa La constitución Que las leyes Solo aplican para el porvenir No hay posibilidad Lo que yo me gané Eso hay que guardarme No hay posibilidad De legislar con efectos retrativos Nada Nada que tú tengas Como derechos adquiridos Lo que quieren hacer Lo que dicen ellos Lo que quieren hacer ahora Es lo siguiente Que ese instituto Míralo aquí El artículo 110 Sí, sí La ley solo dispone Y se aplica Para los porvenir No tiene efectos retrativos Sino cuando sea favorable Al que esté su judicio Cumpliendo Claro Pero entonces En algún caso Pero eso es lo que están diciendo Trabajadores La forma en como quieren calcular Ahora la cesantía De los que quedan Porque el instituto lo asume Entonces Le van a calcular En base al salario mismo No, no es al salario mínimo A su salario normal No, no, no Eso es lo que están planteando ellos Y lo segundo Están planteando dos cosas Esa primera Que además dice Que fue una encerrona Que es lo que yo te digo ¿Por qué lo sacaron a ellos De la discusión? O sea, ¿por qué sacaron A los empleadores? Porque iban a plantear Ese artículo Porque iban a plantear Que es un abuso Como están planteando Entonces los empleadores Con el gobierno Mandar la ley Planteando eso Evidentemente Que eso no va a pasar Lo segundo Que también se había denunciado El presidente En su discurso En agosto En febrero Dijo que había logrado Reducir El margen de las AFP Y todos nos sentimos alegres Pero es lo contrario Pero todos nos sentimos alegres Dijimos que bueno Denuncian ellos Y dan una serie de datos ahí Lógicamente Eso tiene que responderlo El gobierno Que es al revés Que en vez de bajar Lo que han hecho subir Y ellos dan una serie De argumentos Que dicen también Que fueron sacados Que el gobierno Que también me resulta Como absurdo Si usted está discutiendo Con tres sectores No saque a uno Y después mande una propuesta Sin hablar con ese Entonces ellos dicen Nos sacaron también De la discusión Y al final de cuentas Cuando analizamos El planteamiento Que hace el gobierno Del que el presidente Dijo que había Ha sido una reducción En el fondo Es un incremento Entonces hay que también Evaluar esa situación Yo creo que en este caso Lo más conveniente Es que el gobierno Llame nuevamente A los tres sectores Que se rediscutan Cada una de estas situaciones Que se oigan los argumentos Porque no puede ser Que una discusión Que se supone Que tiene varios años Haciéndose de manera Tripartita Ahora se convierte En solamente En dos partes Y se lleve al Congreso Para querer imponer Por la fuerza Porque eso es lo que Crea problemas O sea yo creo Que en estos planteamientos Que ha hecho el sector De los trabajadores Tiene que ser escuchado Por el gobierno Y hay que retomar Una discusión Tripartita Y este tipo de cosas Que parecen abuso Contra los trabajadores Eliminarlo de una vez Cambio y fuera